Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo del trabajo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente, esta fase de cambios. Cambios donde la era post-COVID-19 se mezcla con esa disrupción tecnológica que está haciendo que muchas cosas cambien. Durante el confinamiento han cambiado muchísimo nuestros hábitos, algunos han venido para quedarse, como es el consumo por Internet respecto al retail y esa transformación que estamos viendo a nivel de procesos de ventas, procesos de trabajo, etc. En el vídeo de hoy te quiero hablar sobre el teletrabajo. Te quiero hablar sobre el teletrabajo desde un punto de vista más, digamos, tecnólogo, desde un punto de vista más de visión de futuro y acerca de cómo esto no va a cambiar tanto. Sí, cambiará mucho nuestros hábitos, pero de esto no te voy a hablar en nuestro vídeo, sino de cómo esto nos transformará a nivel social, como sociedad y cómo cambiará y pondrá, digamos, acelerará la extinción de determinados modelos de negocio y de determinadas empresas. Sobre todo aquellas empresas tradicionales que no vayan a apostar por el teletrabajo. Claro, el teletrabajo, ¿cómo lo entendemos? Lo entendemos, hasta ahora lo hemos entendido como una alternativa al trabajo en oficina, al trabajo presencial. Durante la época pandémica como una, lo hemos entendido como una vía de salvación, como una, prácticamente una obligación para poder seguir funcionando. Y ahora, en esta época post-pandémica, se está iniciando a verlo como un, un, más que una alternativa, un opuesto al trabajo presencial. Se está comparando mucho trabajo presencial o trabajo a distancia. ¿Vas a optar por el trabajo presencial o por el trabajo a distancia? ¿Por el teletrabajo o por el trabajo en la oficina? Como, de una manera antitética, como si el teletrabajo fuera lo opuesto al trabajar, digamos, de manera presencial en una oficina en el lugar habitual de la empresa. Y también, desde el punto de vista legislativo, se está iniciando a hablar de ello desde este, que considero que es un grave sesgo, un sesgo que puede traer muchos problemas. Muchos problemas a nivel de cómo concebimos todo esto y cómo luego forjaremos una serie de hábitos y generaremos una serie de normativas, ¿no?, sobre, para regular este tipo de actividad. Sinceramente, yo creo que ni es una alternativa el teletrabajo, ni es una, digamos, un versus, ¿no?, un término antitético, sino que más bien es un complemento. Es un complemento que las empresas tienen que iniciar a considerar como plus, como valor añadido a su manera de funcionar. Yo preveo una, digamos, un futuro en el que las empresas en las ofertas de trabajo también pondrán el porcentaje de trabajo que implica ese puesto que están ofertando y que se puede ejecutar desde la distancia. Es decir, habrá puestos de trabajo que estarán a un 20% en teletrabajo. Podrán realizarse un 20% en teletrabajo dando al empleado o a la empleada la libertad de elegir si trabajar desde la oficina o desde casa. Algunos que tendrán un 50% y otros que serán integralmente realizables desde casa, en teletrabajo. Y que las ventajas competitivas de las empresas residirán en conseguir que sus puestos de trabajo se conviertan a un 100% de complementariedad en teletrabajo. Es decir, que una persona pueda realizar su trabajo, pueda decidir un día si ir a trabajar a la empresa o si teletrabajar desde casa y que esto no suponga ninguna merma en la productividad, ninguna merma en la organización o que, bueno, desde luego esas mermas se puedan planificar y se puedan resolver con carácter previo. Esto hará que las empresas sean más atractivas, se vuelvan más atractivas para el talento y hará que las personas elijan aquellas empresas que le ofrecen esas posibilidades. A que hoy en día no optarías por tener un coche que no tenga radio, por ejemplo, o que no tenga elevalunas eléctricos, o que no tenga aire acondicionados. Todas aquellas cosas que antes eran un opcional, hoy en día se han convertido en un, digamos, en un, eran un extra, por así decirlo, se han convertido ahora en algo que forma parte de la experiencia de conducir ese coche, ¿no? No nos cuestionamos, simplemente damos por hecho que ciertas cosas estén. Yo creo que con el teletrabajo va a pasar esto. Y aquellas empresas que antes lo entiendan y antes sean capaces de reconvertirse y conseguir que sus, digamos, sus puestos de trabajo se puedan ejecutar desde casa en un porcentaje cada vez más amplio e integren una ingeniería, una ingeniería organizacional orientada a eliminar, más que eliminar a convertir en teletrabajo todo aquello que todavía es presencial, ofrecerán esas, esa doble, digamos, doble vía a sus empleados, ¿no? Al fin y a cabo, a los empleados les gusta poder elegir, a las personas en general nos gusta poder elegir, no nos gusta que nos impongan una cosa u otra. Por tanto, aquellas empresas que sean capaces de ofrecer esto no como una alternativa, sino como un complemento, sean aquellas que ganarán, sean aquellas que sobrevivirán, que pasarán esa transformación. Sin embargo, aquellas empresas que consideran que las dos cosas son antitéticas o teletrabajas o trabajas en, digamos, en presencial, pues estas empresas claramente tendrán cada vez menos interesados en trabajar, ¿no? Por tanto, menos personas comprometidas en trabajar ahí y su dificultad, cada vez tendrán más dificultades en gestionar el talento y en hacerse atractiva para las personas, ¿no? Bueno, es importante tenerlo en cuenta y, bueno, en resumidas cuentas, el teletrabajo no es una alternativa, el teletrabajo no ha de considerarse como un elemento opuesto al trabajar en presencial, sino un complemento que, en la medida de las posibilidades, si una organización es capaz de ofrecerlo, de ofrecer las dos cosas a un empleado, a un posible candidato ganará en personas interesadas que quieran trabajar para ella, ¿no? Bien, me gustaría saber también tú qué opinas. ¿El teletrabajo? ¿Tú teletrabajarías? ¿Trabajarías desde casa o desde la oficina? Y ojo, fíjate la pregunta que te acabo de hacer. Es una pregunta antitética, una cosa u otra. No, ¿y por qué no optar a las dos cosas? Esta pregunta te la he hecho precisamente adrede y sí que me gustaría, en todo caso, conocer cuál es tu opinión al respecto, ¿eh? ¿Cómo visualizas este futuro donde trabajo y teletrabajo sean más bien complementarios en lugar de ser opuestos o ser simple alternativas para determinadas personas, ¿no? Bien, te espero en los comentarios de abajo. Ojalá podamos dar lugar a un buen debate con la participación de todos y poder aprender también de puntos de vista diferente. Y como siempre, si te ha gustado este vídeo que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo comparta, si no estás suscrito o suscrita al canal, que te suscribas porque van a seguir más vídeos como este que te pueden interesar. Bien, con esto es todo, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!